...de un coche con moción a un barrio residencial. En su interior, un cadáver. Era un misterio. ¿Quién podía haberlo hecho? Era un hombre solitario, pero quizá no lo era tanto. Habían mantenido relaciones sexuales. Un caso sin resolver. Vuelve a la actualidad. El corazón se me puso a cien porque ya lo teníamos. Me lo trajiste tú. No, no lo hice. Lo has montado todo tú y ha salido mal. Sexo, traición y asesinato. A continuación, la historia de un sueño californiano que termina con una cita mortal. Crímenes imperfectos. Historias criminales. Cita mortal. San Diego, California. Son las 4 y 35 del 23 de diciembre de 1998. Una intensa explosión sacude un apacible barrio acomodado. Una mujer presa del pánico marca el 911. Emergencias. Sí, acabamos de oír un ruido tremendo como si hubiera explotado un camión o algo parecido. ¿Entiendo la luz? Sí, está bien. Vale, allá vamos. Los bomberos que acuden a la llamada descubren un Chrysler Lebaron descapotable de 1995 envuelto en llamas. Cuando consiguen apagar el fuego, aparece una espeluznante visión. En el asiento del copiloto están los restos carbonizados de un cuerpo ujano. Inmediatamente, llaman al departamento de policía de San Diego. El primer agente en llegar es John Teft, un veterano miembro de la brigada de homicidios con 23 años de antigüedad. El curtido investigador sospecha enseguida que se trata de un crimen. Solo estaba aquel coche, no había otros alrededor y estaba en un lugar donde no suelen dejarse. El vehículo no parecía haber sufrido ningún daño, aparte del incendio, ni un accidente, ni haber chocado, ni nada parecido. Era muy sospechoso. La policía científica también acude al lugar. Mike Merricken forma parte de la brigada de incendios provocados. A cierta distancia del vehículo descubrimos bastantes escombros. Eso podía confirmar que se trataba de un incendio de muy rápida aceleración, que había propulsado los escombros a más distancia del vehículo. No podía tocar el cadáver hasta que llegaran los forenses, pero sí le saqué varias fotos. El cadáver era muy importante para establecer dónde se había iniciado el incendio y cómo se había propagado. No había sido consecuencia de un accidente, ni de una colilla encendida, ni de ningún tipo de ignición accidental. La ubicación del cadáver en el coche incrementa las sospechas. Estaba en el asiento del copiloto, el asiento estaba bajado y el cuerpo boca abajo. Si se tratara de un accidente mientras conducía, habría estado sentado en el asiento del conductor. Los investigadores registran los alrededores, pero no encuentran ninguna prueba. Los detectives siguen su única pista, es decir, la matrícula del coche. Pertenecía a un tal David Stevens, donde fue creado en La Joya, cerca de donde estaba el coche. Teníamos que buscar a ese señor y hablar con él, o quizás fuera su cadáver el del coche. Había que preguntarle, ¿quién se le ha llevado el coche? ¿Quién es el hombre muerto en su interior? Con una orden de registro, el detective Teth y su colega Dee Warwick registran el apartamento de Stevens. Estaba todo muy ordenado. En el armario veía sus zapatos bien colocados, los cinturones bien colocados. Todo en el apartamento estaba colocado de forma muy meticulosa, todo impecable. Sin embargo, ciertas cosas estaban fuera de lugar, eran raras. Lo primero que nos sorprendió en la sala de estar fue un frasco de loción en el sofá. Nos pareció bastante raro que estuviera allí. Entonces entramos en el dormitorio y la cama estaba revuelta. Alguien había estado allí con él, seguro, una compañía femenina. En el tocador había dos vasos y en uno de ellos restos de pintalabios. En el lavabo había un cabello largo y huellas de dedos en el cristal de la cabecera de la cama. Buscamos en el cubo de la basura y encontramos un condón usado. Alguien había tenido relaciones sexuales. El especialista forense de la policía, Tom Washington, participa en la investigación. Este escenario del crimen era distinto porque en realidad no era un verdadero escenario del crimen. Cuando lo es hay manchas de sangre, invicios de que todo ha sucedido aquí. Sí, pero en este caso no había absolutamente nada. Tenía que investigar a ciegas. Solo podía buscar cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal. Lo primero que hice fue recoger las sábanas, puesto que al parecer alguien había estado en la cama y había que conservar cualquier resto de cabellos o fibras o cualquier cosa. Luego estaban los dos vasos. También me los llevé. Había un frasco de lubricante sexual y un frasco de vaselina. También saqué todas las huellas digitales posibles en las puertas del armario, la encimera del cuarto de baño. La cabecera de la cama era reflectante, una buena superficie para las huellas digitales, por lo que también la procesé, además de las mesitas de café. Todo era importante. El registro de llamadas demuestra que alguien llamó al apartamento de David a las 3 y 5 de la mañana, unos 90 minutos antes de que se denunciara el incendio del coche. Lo primero que se te ocurre es que hubiera contratado a una prostituta y su proxeneta le hubiera atracado y matado. O había sido un novio celoso. La otra es que quizás sea Stevens quien ha asesinado a alguien y le ha pegado fuego en su propio coche. O quizás había prestado su coche. Teníamos que descubrir cómo había llegado allí aquel coche y retroceder a partir de ahí. Los investigadores descubren que David Stevens trabaja en Pareja Perfecta, una empresa de contacto situada en los suburbios de San Diego. Es el supervisor de un grupo de telemarketing que se dedica a buscar nuevos clientes. Los detectives de homicidios interrogan inmediatamente a los colegas de David. Básicamente se trataba de establecer una biografía, preguntar cuándo le vio por última vez, qué sabe de él, quiénes son sus amigos. Todos le describieron como una persona agradable y tranquila. Todos dijeron que no salía con nadie, que fue así como entró en contacto con la agencia, porque también él buscaba pareja y que al final acabó trabajando para la empresa. Vale, ahora mira a la cámara, sonríe y dime cómo te llamas. Me llamo David. Hola, espero hablar contigo. Se sentía frustrado, porque desde que estaba en California había salido con varias mujeres, pero sin éxito. Se refería a sí mismo como virgen californiano, porque no se había acostado con nadie en California. ¿Qué esperas de una relación? Espero solo saber que tienes a alguien muy íntimo, tu mejor amiga, alguien con quien hablar, con quien ir al cine. Una mujer que sea espontánea y que siempre puedas contar con ella. Los colegas de David en la agencia le describen como una persona muy trabajadora, excampeón de lucha libre, apasionado del culturismo. También dicen que le encantan los deportes extremos al aire libre, pero nadie conoce a su misteriosa amante. Nos dijeron que le gustaba frecuentar los clubes de striptease. Sabíamos que había estado con una mujer, era evidente por las pruebas encontradas en su apartamento, entonces empezamos a visitar todos esos clubes. Los investigadores buscan pistas en los barrios más sórdidos de San Diego. ¿Era David realmente un simpático muchacho? ¿O un asesino, ahora prófugo de la justicia? La mañana del 23 de diciembre de 1998, los bomberos de San Diego, California, reciben el aviso de que se ha incendiado un coche. Cuando consiguen apagar las llamas, descubren un cadáver en el asiento del copiloto. Los investigadores de homicidios establecen que el coche pertenece a David Stevens, un hombre de 38 años que vive a pocos kilómetros de allí. El registro de su apartamento revela indicios de reciente actividad sexual, pero ni resto de David. Pensamos que la persona que estuvo allí con él debía tener alguna información sobre su paradero. Por lo tanto, nos propusimos identificar a la mujer que estuvo en el apartamento. Al final del día, empieza a establecerse el orden cronológico de lo sucedido. El 22 de diciembre por la noche, David trabajaba en el turno de 4 a 10. Aquella noche en concreto, David dijo a los empleados que se acercaba la noche buena y que podían irse todos más temprano a casa. Todos se marcharon, pues, y nadie había visto a David desde entonces. David fue visto por última vez en su oficina a las 9 de la noche y alguien llamó a su apartamento a las 3 y 5 de la mañana. A las 4 y 33, se recibió la llamada avisando de la explosión en el coche. El detective Tev llamó a la familia de David en Nebraska. Era una situación delicada. No podíamos decirles que había muerto porque quizás se encontraba sano y salvo en un paradero desconocido. Teníamos que andar con cuidado y pedirle simplemente el historial dental de David. Por supuesto, su familia se mostró muy cooperadora con nosotros. El doctor Norman Sperber es el director del Departamento de Odontología Forense de San Diego, encargado de establecer la identidad de los restos aparecidos en el coche. Cuando nos llega un cadáver en tan mal estado, se nos presentan varios problemas. En este caso en concreto, además de que la cara estaba muy calcinada, también las manos y los dedos estaban carbonizados, por lo que no se podían sacar sus huellas digitales. Por lo tanto, decidimos que el historial dental era el único sistema fiable del que disponíamos para establecer objetivamente la identidad de esta persona. El historial dental de David con sus radiografías confirma los peores temores de la familia Stevens. No tardé más de cinco minutos en ponerlas en una caja de luz y compararlas con las del cadáver y encontré muchos elementos similares. Los médicos forenses confirman la causa de la muerte. Dos impactos de bala en la cabeza disparadas a bocajarro. Sospechan también que David había sido asesinado antes de que pegaran fuego a su coche. El caso es ya oficialmente un homicidio. David era ya la víctima y su apartamento sería muy importante para la investigación. Pero ni las muestras de ADN ni las huellas dactilares encontradas en el apartamento están fichadas. Eso quería decir que aquella persona no había sido detenida ni condenada por algún delito, ni había solicitado un empleo gubernamental, ni un trabajo docente, ningún tipo de trabajo para los que se suelen pedir huellas dactilares a través del FBI. La única pista que les queda lleva a los investigadores hacia un bar de toples, el Dancers, situado cerca del despacho de David. Nos dijeron que estaba interesado en alguna de las bailarinas y que quizá había salido con ella. Interrogamos a todas las bailarinas que trabajaban en el club. Recogimos las huellas digitales, muestras de ADN y cabellos de las chicas con las que había estado relacionado y las comparamos con las muestras sacadas del apartamento y ninguna coincidía. El caso llama la atención de los medios locales. El padre de David y sus amigos tienen varias teorías. Creen que quizá se ofreció para ayudar a una chica que le tendió una trampa. Lo único que saben es que no se merecía morir con dos disparos en la cabeza y desfigurado por el fuego. Solo espero que la brigada de homicidios encuentre una pista que permita descubrir a los culpables. El detective J.R. Young es uno de los cuatro expertos de la policía de San Diego que trabajan en el caso. En casa de David se habían producido varios acontecimientos. Sabíamos que se habían mantenido relaciones sexuales con una mujer. Teníamos sus huellas dactilares, cabellos, muestras de su ADN, pero no sabíamos quién era. Llamamos a todas las puertas. Intentamos reproducir todos los pasos, pero no tuvimos éxito. Era un verdadero misterio. ¿Quién podía haberlo hecho? Siempre quisimos resolver este caso. Creíamos que aquella persona era una víctima inocente. Habíamos dedicado muchísimos esfuerzos en resolver el caso, interrogando a mucha gente, pero nadie había visto nada. La familia de David tenía la sensación de que la policía no hacía suficientes esfuerzos para encontrar al asesino. Y ofrecieron una recompensa de 10.000 dólares, además de presionar continuamente a los investigadores. De alguna manera resultaba un poco insultante, pero en él nos lo tomábamos como algo personal, porque no lo hacía con mala intención. Cualquiera lo hubiera hecho. Habían matado a su hijo y quería que se hiciera algo al respecto. La fiscal, Sandra Carl, se ve obligada a supervisar la investigación. La familia de David había escrito muchas cartas al jefe de policía de San Diego y había presionado a los senadores de Nebraska y Kansas para que contactasen con el departamento de policía. La fiscal adjunta se forma su propia opinión. Hablé detenidamente con los detectives y cada uno por su lado había llegado a la misma conclusión, aunque fuera intuitiva sobre este caso. Pensamos que se trataba de algún tipo de triángulo amoroso, que seguramente el señor Stevens había sido víctima de una trampa montada por un marido o un amante. Solo se trataba de encontrar a los verdaderos culpados. A veces no puedes hacer nada, no depende de ti. Si las pistas acaban en un punto muerto, no puedes seguir adelante, no te lo puedes inventar. Durante los dos años siguientes, los investigadores siguen buscando nuevas pistas, pero sin ningún resultado. En enero de 2001, hacen un llamamiento público durante la emisión de la Super Bowl. El llamamiento genera varias pistas, pero una vez más nada prometedor. El caso sigue en punto muerto. Pero de repente, el 7 de noviembre de 2001, tres largos años después del asesinato, se recibe una llamada en la jefatura de policía. Era una mujer, decía que su amigo había sido testigo de un asesinato unos tres años atrás. El asesinato de Stevens, todavía sin resolver por falta de pruebas, salta de nuevo a la actualidad. ¿Será la amante de David? ¿Podrá ayudar a encontrar al asesino? En diciembre de 1998, se declara un misterioso incendio en un coche en San Diego, California. En su interior, los investigadores encuentran los restos de David Stevens, un hombre de 38 años, oriundo de Nebraska, con dos disparos en la cabeza. No aparece ningún testigo y las pocas pistas existentes no conducen a nada. La investigación queda prácticamente archivada. Luego, casi tres años más tarde, el detective J.R. Young recibe una llamada. Una mujer afirma tener información sobre la muerte de David Stevens. Fue una llamada muy breve, pero se me puso el corazón a 100. Ya lo teníamos. Llamé a mi compañero John y le dije que viniera enseguida. La mujer se llama Nene Nour. Cuenta al agente Young, que era una estudiante de secundaria de 18 años cuando fue testigo del asesinato de David. Dice también que últimamente el asesino le agrede de forma cada vez más violenta y que teme por su vida. Estaba bastante emocionado. Llevábamos tres años trabajando en este asesinato y al final tienes un interés casi personal. Los investigadores saben que deben ir con cuidado. Nourne ha guardado su secreto durante largo tiempo. Los detectives tienen que tratarla con mucho miramiento para que se sincere por completo. Debes procurar que sea una experiencia muy relajante para ellos y solo tienes que hablarles del tema y ganarte su confianza poco a poco. Los detectives hablan con Nourne en su lugar de trabajo. Parece muy nerviosa por darles información. Era una chica muy tímida. Su aspecto era de estudiante, sobre todo cuando se ponía las gafas. Debía sentirse arrepentida por lo sucedido y finalmente decidió que debía confesarlo. Tres años después del asesinato de David, los investigadores escuchan asombrados la declaración de Nourne de la cita mortal que tuvo con David Stevens. El relato de los hechos fue muy dramático. Obviamente era la persona que andábamos buscando. Por lo tanto, le preguntamos si estaría dispuesta a venir al centro para un interrogatorio formal que grabaríamos en vídeo. Y ella aceptó. En las dependencias policiales, los agentes de homicidios John Teft y J.R. Young acompañan a Nourne hacia la sala de interrogatorios. Una cámara de vigilancia registra la escena. Lo único que esperamos de ti, como siempre esperamos de cualquiera que se siente en esta silla, es la verdad. Los investigadores empiezan centrándose en la pareja de Nourne, Ron Barker. Cuéntanos cómo conociste a Ron. Conocí a Ron a través de Internet. Me gustó su perfil. Me pidió que saliera con él, pero le dije que no. Le dije que no en dos ocasiones. Finalmente me invitó a ir al cine y dije que sí. Nourne y Barker se conocieron en agosto de 1998. En aquel momento, ella tenía 17 años y estudiaba en el Instituto de Miramesa. Él le doblaba en edad y no le dijo que estaba casado. Con el tiempo, terminaron saliendo regularmente. Él era el novio. Ella era la novia, pero él era muy dominante, muy posesivo. Tenía celos de cualquier hombre que se acercara a ella y por eso no podía salir con otros chicos ni ver a nadie más que a él. En otoño de aquel año, Nourne cumplió 18 años y empezó a trabajar a tiempo parcial en un puesto de telemarketing en Pareja Perfecta. Su supervisor era David Stevens. Los detectives recuerdan haber interrogado a Nourne tres años atrás. En aquel momento, aquella adolescente no suscitó ninguna sospecha. David me gustó desde el primer momento. Era muy atractivo y simpático. Siempre que le preguntaba algo venía a ayudarme enseguida. Le gustaba David Stevens, pero por miedo a su novio nunca se lo dio a entender ni hizo nada para salir con él. Pero eso cambió la noche del 22 de diciembre. Ella estaba de vacaciones de Navidad. Salió con Ronald Barker, vuelven a cenar, pero luego a las ocho de la noche él se marcha y ella se encuentra sola. David y ella habían hablado alguna vez de salir juntos, por lo tanto, Nourne le llamó a la oficina de Pareja Perfecta y le dice, eh, oye, ¿quieres salir conmigo esta noche? Estoy libre. Y David dijo que sí. Me preguntó si quería ir al cine. Yo le dije que no quería que Ron se enterara. Pero pensé que si no se enteraba entonces no pasaba nada y le dije que sí. ¿Por qué te preocupaba que se enterara Ron? Porque si Ron se enteraba me haría daño. ¿Había sucedido algo anteriormente para que pensaras así? Me había dicho que en una relación anterior había terminado asesinando a su novia. ¿Te había maltratado alguna vez hasta aquel momento? No. Pero a pesar de todo decide salir con David. Sí. Vale. Entonces David deja que los empleados se marchen a casa antes de tiempo. Les dice, estamos en Navidad, hasta luego chicos. Y eso encaja con lo que ya sabíamos. Nourne y David se encontraron. Pero en lugar de ir al cine se dirigieron hacia el apartamento del chico, cada uno en su coche. Nourne cuenta a la policía que David le ofreció un vaso de zumo y le enseñó el piso. Estuvieron charlando un poco antes de dirigirse hacia el dormitorio. Vale, entonces ya están en el dormitorio. ¿Qué sucede entonces? Nos tumbamos en la cama, de bruces los dos. Luego me preguntó si quería que me diera un masaje. Y supongo que una cosa llevó a la otra. Sí. ¿Acabaron acostándose aquella noche? Sí. Se acostaron y todo fue bien. ¿Y qué ocurrió después? Cuando terminamos estuvimos charlando un poco más. Él me dijo ¿Sabes? Era un chico virgen californiano pero por fin he perdido mi virginidad en California contigo. Quiero ser tu único hombre. Debería ser mía. ¿Cree que se enamoró de usted aquella noche? Sí, estuvo muy tierno. Al cabo de unas horas Norton abandonó el apartamento de David y se marchó en coche a su casa. Su novio Ron Barker le esperaba en la puerta sentado en su coche. Norton le cuenta que ha ido de compras pero Barker no la cree. me dijo que subiera al coche y luego me preguntó bueno ahora cuéntame dónde has estado de verdad y yo le contesté vale, lo siento no puedo mentirte he estado con mi jefe me he acostado con mi jefe se quedó allí inmóvil la mirada fija en el volante me dijo baja del coche se acabó yo empecé a suplicarle por favor no hagas eso le dije que le quería que por favor lo olvidara que lo sentía mucho que me perdonara que no volvería a suceder nunca más entonces se me ocurrió decirle que David me había obligado a acostarme con él para quitarme las culpas sabe le dije que había sido David que me había forzado ¿le dijo en algún momento que David le había violado? sí le dije que me había violado ¿dijo violación? sí la confesión de me toma entonces un giro que horrorizará a los investigadores diciembre de 1998 el cuerpo de David Stevens aparece calcinado en el asiento del copiloto de su vehículo tres años más tarde la policía recibe una llamada telefónica de la joven afirma tener información sobre la muerte de David Stevens en las dependencias policiales Norton cuenta a los detectives que la noche del asesinato se había acostado con David en la casa de este al regresar a su casa su novio Ron Barker la estaba esperando temerosa de su reacción Norton le dijo que David Stevens la había violado por supuesto él se indignó y le dijo que sólo podría seguir con ellas y eliminaban a David Stevens ¿qué sucedió entonces? luego dijo quiero hablar con ese tío siga ¿qué pasó entonces? dijo me lo voy a cargar y yo por favor no lo hagas no le hagas daño no tienes por qué hacerlo olvídalo sigamos como antes y él no te ha violado y me dijo que le llevara al apartamento de David se dirigieron entonces a casa de Barker para coger una pistola antes de llegar aparcó junto a la acera hizo subir a Norton al asiento trasero y tuvo sexo con ella fueron luego hasta su casa donde recogieron la pistola y tramaron un plan Norton recuerda que hacia las 3 de la mañana regresó al apartamento de David le dijo que su coche había pinchado y que alguien la había traído de vuelta le pidió que la ayudara a cambiar la rueda y David aceptó según dice Norton en aquel momento creyó que Barker solo pretendía asustar a Stevens ella la engañó con esta artimaña subieron al coche y empezaron a circular al cabo de unos kilómetros Barker se puso detrás de ellos y les hizo señales con los faros y ella siguió con el engaño Norton dijo a David que era su hermano que la estaba buscando David aparcó el coche Norton bajó del coche para hablar con Barker yo le pregunté ¿qué estás haciendo? y él me dijo que quería subir al coche de David en el asiento trasero Barker dijo a David que iba a ayudarle a cambiar el neumático de Norton y se sentó en el asiento trasero los tres siguieron adelante en el coche de David y durante el trayecto Stevens preguntó varias veces si todavía quedaba mucho porque ya estaban a unos 15 kilómetros de su casa y le parecía muy lejos Barker le dijo a David que se detuviera y aparcara yo me mantuve mirando al frente no les miré a ellos y entonces supongo que Ron se puso detrás de David y le agarró por el cuello le dijo David pon las manos en el volante y yo dije no, no solo repetía no, no y seguí mirando al frente Ron sacó la pistola y le preguntó a David bueno que tal te sienta acostarte con la novia de otro y él le contestó oye pero que es eso no lo hagas es lo único que David dijo y entonces Ron apretó el gatillo yo me quedé helada me puse a temblar y dije no, no vi como David se desmoronaba sobre el volante entonces Barker empujó el cuerpo de David hacia el asiento del copiloto junto con Ron regresó al lugar donde había dejado su propio coche y buscó un lugar donde deshacerse del cadáver iba conduciendo un coche con un hombre muerto dentro y la ventana manchada de salpicaduras de sangre ella iba detrás en otro coche en cierto momento Barker tiene que cambiarse de ropa porque la que lleva esta manchada de sangre y con restos de materia cerebral del asesinado se cambia coge un bidón de gasolina y luego se dirigen los dos hacia el lugar donde pegan fuego al coche vale y luego ¿qué pasó? luego me marché a casa me duché y lloré los investigadores cotejaron las declaraciones de Norton con las pruebas de las que disponían había estado en casa en casa de David habían tomado un zumo de fruta habían entrado en el dormitorio y habían mantenido relaciones sexuales después ella se había arreglado un poco en el cuarto de baño el comentario de Norton sobre el hecho de que David hubiera perdido su virginidad californiana encajaba con las informaciones recogidas entre los colegas del trabajo de la víctima sin embargo nada corrobora la declaración de Norton según la cual el autor material de los disparos era Ronald Barker los investigadores no tienen ninguna prueba física que le relacione con el asesinato se nos ocurrió una estratagema para implicarle le pedimos a Norton que le llamara y le hiciera hablar del tema Norton aceptó llamar a Barker y que grabaran su conversación ¿diga? hola hola cariño ¿dónde estás? estoy en el centro ¿por qué? le indicamos las preguntas que tenía que hacerle a Ron y conseguimos que fuera poniéndose cada vez más nervioso ¿por qué me estás haciendo esto? eso es exactamente lo que me hiciste cariño me has provocado una depresión me has metido en todo eso me has hecho daño Norton presiona a Barker sobre cuestiones específicas del asesinato iré directo a la policía joder olvida toda esta mierda ¿para decirles qué? para decirles lo que sucedió ¿qué sucedió? sabes muy bien que sucedió es que sabes ¿por qué me estás haciendo esto? fuiste tú el que me lo trajo ya está bien me has hecho mucho daño mucho daño ¿sabes qué? yo no le maté fuiste tú tú me lo trajiste no, no lo hice tú lo montaste todo nos las cargaremos los dos es igual que lo hiciera lo montaste tú al ser interrogado Barker cuenta una versión todavía más siniestra de lo ocurrido ¿quién mató en realidad a David Stevens? tres años después del asesinato los investigadores consiguen la primera pista importante ni Norton les ha contado que se había acostado con David Stevens y que luego su novio Ron Barker le había asesinado loco de celos para confirmar la historia de Norton los investigadores graban una conversación telefónica con Barker pero en ella Barker da a entender que fue Norton quien atrajo a David hacia la muerte sabes muy bien que sucedió es que sabes ¿por qué me estás haciendo esto? yo no le maté fuiste tú tú me lo trajiste tú lo montaste todo no, no lo hice nos las cargaremos los dos es igual quien lo hiciera lo montaste tú lo hice por ti finalmente él le dijo si no paras con todo esto iré a la policía y colgó el teléfono de manera que montamos una pequeña estratagema decidimos ver qué hacía si ella no respondía a sus numerosas llamadas se puso tan nervioso que llamó a un amigo suyo en el departamento de policía de Oceanside cuando su familia ya está dormida Barker llama a un asombrado agente de policía Gary Trescott agente Trescott habla hola Gary con quien hablo soy Ron Barker que sucede mira es que necesito verte tío necesito hablar contigo de un tema muy muy importante quiero hablar contigo antes de hablar con nadie más de qué se trata se trata de algo muy grave y quiero que alguien se las cargue también conmigo pasó hace tres años se trata de un asesinato en realidad ¿te importaría darme el nombre de la víctima? no me acuerdo del apellido pero se llamaba David comprenderás que es algo muy grave exactamente y si confiesas iré a la cárcel durante mucho tiempo exactamente una condena muy larga ¿estás preparado para todo eso? sí pero Barker no sabe que tras interrogar a Norton los investigadores vigilaban su apartamento el agente Trescott convence a Barker para que se entregue a la policía estábamos en el aparcamiento del edificio vigilando su apartamento por si intentaba huir cuando se enteró de que la policía le esperaba salió afuera y nos lo llevamos detenido Barker cree que se ha entregado a la policía antes que Norton los investigadores pretenden no saber nada de aquel crimen nos comportamos ante Barker como si fuéramos un par de detectives de homicidios que no sabían nada de nada cuando en realidad todo aquello era un sofisticado montaje vamos a tomar unas cuantas notas pero estoy más interesado en escuchar todo lo que tengas que decirnos bueno tú y yo no nos habíamos visto nunca y no sé casi nada de ti o sea que ¿puedes darme tu apellido para empezar? Barker B-A-R-K-E-R de momento no sabéis nada de lo sucedido hasta que yo os lo cuente no tenéis nada que me inculpe puedo seguir siendo un hombre libre porque hasta ahora todavía no sabéis nada de nada muy bien bueno estoy dispuesto a llegar hasta el final porque quiero hundir a otra persona conmigo una persona que está tan involucrada como yo y mi tercera condición es que me gustaría pasar unos días más con mi familia para dejarlo todo arreglado en casa los detectives no se comprometen de momento con ningún trato pero procuran que Barker siga hablando ¿por qué quería haberle muerto a esa mujer? dijo que un tipo o su jefe en el trabajo quería acostarse con ella y le amenazaba con despedirla si no lo hacía y que por eso lo había hecho pero que después se odiaba a sí misma y le odiaba a él le dije que se largase de mi vista que no quería saber nada de una chica capaz de hacer eso ella se puso a llorar y a decir que haría cualquier cosa que incluso le mataría si yo se lo pedía o que por favor le matara yo le dije bueno lo haré entonces nos pusimos a montarlo todo Barker dijo que Norn había estado directamente involucrada en la decisión de asesinar a David lo hizo por ella en realidad ella le manejó a sus anchas fue idea suya matar a David y él solo lo hizo porque es lo que ella necesitaba la versión de Ron concuerda con la de Norn excepto por la importante implicación de la mujer ¿cuál fue exactamente su papel? no sé qué quiere decir ¿apretó el gatillo? bueno en realidad lo hicimos los dos ¿qué significa eso? en otras palabras ella apretó primero el gatillo luego yo pensé que quizá no estuviera todavía muerto y disparé otra vez para estar seguro pero ella lo había planeado todo y fue ella la que le tendió la trampa la que le engañó o sea que ella también le disparó Parker también nos dijo que la idea de incendiar el coche se le había ocurrido a él porque sabía que así se borrarían las huellas y nosotros le preguntamos por qué estaba tan enterado nos dijo que veía muchos programas de televisión sobre clímenes y casos policiales y que por eso sabía cómo borrar las huellas luego Barker sorprendió a los detectives al remangarse y enseñarles cicatrices de quemaduras en los brazos finalmente Barker manifestó que sólo había confesado por culpa de Norn un día dice que me quiere que se preocupa por mí pero al día siguiente se comporta como si yo fuera demasiado malo como si quisiera dejarme cosas así y ya no se lo permito ¿sabe? estoy harto de que me manipule y de que me mienta tanto y de que hable tan mal de mí o sea que primero éramos dos compañeros que llevan a cabo un crimen pero ahora los dos deciden darse una puñalada trapera mutuamente uno de ellos dice mira, ¿sabes qué? ya estoy harto me rindo pero tú tú te hundirás conmigo las últimas horas han dejado asombrados a los investigadores tras esforzarse durante tres años un caso prácticamente archivado parece estar por fin resuelto nos alegramos bastante de saber que nuestra primera teoría había sido correcta el asesinato había sido consecuencia de un triángulo amoroso y todas las pruebas físicas de las que disponíamos en aquel momento lo confirmaban solo nos había faltado el nombre de los protagonistas al día siguiente la fiscal adjunta Chandra Karl visiona las confesiones grabadas en vídeo creo que ella intentaba parecer como otra de las víctimas de Baker como alguien apocado sin voluntad propia sin capacidad de decisión pero yo no me la creí había adoptado cantidad de decisiones aquella noche y si tan solo una de ellas hubiera sido distinta David no habría perdido la vida pero ella había tomado la decisión de seguir con Ron Baker y para ello el precio era que David Steven tenía que morir con los sospechosos detenidos Karl llamó a la familia de Stevens Hacía mucho tiempo que deseaba tener este tipo de conversación con ellos decirles sabemos quién mató a su hijo están detenidos pero no fue una conversación alegre David había muerto Karl recomendó procesar a Neen Oren y a Ron Barker con los cargos de asesinato en primer grado y con el agravante de haberle tendido una emboscada en California la legislación establece que quien colabore en un asesinato es también culpable de asesinato y ella hizo más que colaborar en este crimen engañó a David Steven lo montó todo para que terminara con Ronald Baker disparando a David Steven para mí ella era igualmente culpable si no más su responsabilidad en lo ocurrido era total de no haber sido por Neen Oren David Steven seguiría vivo mientras la fiscalía prepara su acusación el equipo de la defensa adopta una atrevida estrategia ¿conseguirá Neen Oren escapar a la justicia? tres años después del asesinato de David Steven cuyo cuerpo aparece calcinado Neen Oren y su novio Ron Barker confiesan a la policía probablemente ella no se sentía realmente culpable porque no había apretado el gatillo debía estar convencida de que tras quitarse ese peso de encima podría seguir tranquilamente adelante con su vida en cuanto al interrogatorio de Baker era evidente que intentaba involucrarla al máximo por eso dijo que habían disparado los dos pero según la opinión del médico forense y a juzgar por la trayectoria de los disparos en la cabeza del señor Stevens ese no había sido el caso Baker lo puso muy claro quería que ella fuera igualmente responsable y según la ley lo era lo es los dos acusados fueron juzgados en dos procesos distintos el de Barker fue el primero descontento con su abogado Barker decidió defenderse a sí mismo lo hizo bien estuvo razonablemente elocuente presentó los argumentos correctos hizo lo que pudo pero cuando has matado a alguien y la policía tiene suficientes pruebas para demostrarlo no tienes mucho margen de maniobra Barker argumentó que la policía no tenía ninguna prueba física ni el arma homicida que la relacionaba con el asesinato también afirmó que los detectives le habían tendido una trampa durante el interrogatorio intentó defenderse diciendo que su confesión en el vídeo era una elaborada estampajema que le había engañado para que confesara la trama del asesinato el jurado alcanzó el veredicto en hora y media Barker era culpable culpable de asesinato en primer grado culpable de incendio provocado culpable del agravante de haber tendido una emboscada la condena fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a la semana siguiente el caso contra Nour se presentó ante el jurado la defensa de Nour no puedo es que incluso me cuesta pronunciar su nombre la defensa de Nour era que Barker había sido el instigador de todo el asunto y que le tenía tan sometida que hacía siempre lo que él quería el otro argumento de la defensa era que en realidad no había creído que Barker mataría a David el jurado regresa al cabo de tan solo 75 minutos Nour es declarada culpable de asesinato en primer grado con el agravante de haber tendido una emboscada también se la declara culpable del incendio provocado recuerdo la expresión de los miembros del jurado cuando se leyó el veredicto era una mirada cargada de desprecio hacia ella y me impresionó mucho porque así era como yo me sentía también y me produjo una impresión muy fuerte ver esa reacción en la cara de los miembros del jurado finalmente tras una apelación que la exime del cargo de emboscada Nour es condenada a 25 años de cárcel para los investigadores la sentencia marca el fin de una larga y frustrante investigación esto demuestra que un caso de homicidio sin resolver nunca puede archivarse sigues adelante esperando que salga algo David Stevens era un hombre que trabajaba pagaba sus impuestos votaba no era delincuente no se metía con nadie le gustaba de verdad a esa chica solo pretendía salir con ella pasarlo bien durante una noche pero de repente acaba siendo asesinado solo por eso nunca comprenderé cómo es posible que alguien que dice sentirse atraída por un hombre que acaba de acostarse con él puede tenderle una emboscada para que le asesinen dos horas más tarde solo porque ha decidido quedarse con su novio y para poder quedarse con su novio el precio era matar a David Stevens es algo que siempre me pondrá furiosa siempre me preguntaré por qué a David Stevens y porque no 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 no